El motivo es presentaros una hacienda de 1898, 1900 de inauguración. La acogimos hace cuatro años y viendo lo que teníamos aquí, creo que merecía la pena poner en valor lo que tuvo Linares y lo que sigue teniendo Linares. Es una almazara con los dos sistemas de producción, el sistema de prensa y el sistema de extracción que seguimos manteniendo. Somos de las pocas que seguimos manteniendo el sistema de prensas y con la ayuda de los agricultores de la zona y con nuestra propia aceituna intentar sacar un virgen extra de lo que siempre hemos tenido aquí, en la zona. Es particular, no entramos en distribución todavía de grandes superficies, en ese algún cugumet que tenemos y de Madrid para arriba, sobre todo, perdón, San María, Aceite San María. Seguimos manteniendo lo que mantuvieron ellos en su zona, los originarios de la almazara, que era Aceite San María, y seguimos manteniendo la marca. Sí, viendo esto y viendo los valores que podemos darle, queremos hacer un museo aprovechando cosas ya no solo del aceite, sino cosas también de la minería de Linares y darle el valor al entorno que tenemos aquí. Porque una almazara, al fin y al cabo, es una industria, pero nuestra almazara creo que tiene algo más que la propia industria. Entonces sí que nos gustaría, junto con Cástulo, junto con ese hospital de los marqueses, con todo lo que tenemos aquí en Linares, incorporar esto para que la gente lo conozca. Sobre todo el año 1900. Una cosa que se sigue manteniendo desde 1900, que seguimos manteniendo el sistema de producción del año 1900, que sí, que ahora mismo con los sistemas de producción se saca mucha más productividad con los nuevos, pero creo que ese valor que tenía y que seguimos manteniendo tenemos que ponerlo ahí y darlo a conocer, que por desgracia se está perdiendo. Bueno, pues se trata de seguir aprovechando oportunidades. Yo creo que a la hora de aprovechar oportunidades, Linares está dando un auténtico ejemplo, no solamente dentro de la provincia, sino dentro de un mercado hoy absolutamente competitivo, el mercado turístico. Si tenemos un producto nuestro absolutamente diferente a todo lo que ofrece el mercado turístico, el mercado turístico ahora mismo es el oleoturismo. Y yo creo que en la hacienda Santa María tenemos unas oportunidades que tal vez no tengamos en otras almazaras, mucho más modernas, que efectivamente ya han ido adecuándose también al mercado de oleoturismo, pero que lo mismo nos ofrecen ese olor a la antigua hacienda, a la antigua almazara de nuestra provincia, donde puedes ver cómo ha ido avanzando la producción de nuestro aceite de oliva. Yo creo que la idea que tienen los responsables de la hacienda es magnífica, porque además completa en gran parte la oferta turística de Linares. Se pueden cerrar productos turísticos, yo creo que muy completos, de conocimiento de la ciudad, donde se puedan acercar efectivamente nuestros visitantes a Cástulo, donde puedan ver la ciudad, donde puedan probar la gastronomía absolutamente única de la ciudad y que además conozcan no solamente lo que era una almazara a primeros del siglo XX, sino además una buena parte de lo que ocurrió en la ciudad de Linares y en sus alrededores durante esa primera mitad del siglo XX, la guerra civil y la posguerra. Algo tremendamente interesante, yo creo que sus dueños están muy interesados y evidentemente desde la Diputación vamos a intentar echar una mano, porque como te digo, completa una oferta turística que es cada vez más importante. Yo siempre digo que hace 15 años te cuentan en lo que se está transformando la ciudad de Linares a nivel turístico y no te lo crees. Y sin embargo, el trabajo por parte del Ayuntamiento y por parte de los empresarios de la ciudad pues está dando lugar a un destino completamente diferente, único y con una serie de alternativas que no puedes encontrar en otro espacio. Tiene muchas posibilidades. Yo no sé si a ellos mismos se han dado cuenta de todas las posibilidades que tienen aquí, pero hay unas posibilidades museísticas, de historia, que tal vez no te ofrecen, como te decía antes, almazaras mucho más modernas, que ofrecen otras alternativas y ofrecen otras iniciativas, pero esta yo creo que tiene ese sabor, ese sabor que en muchas ocasiones se busca por parte del turista y del visitante y que yo estoy convencido que si siguen trabajando y que si siguen con ese empeño que tienen ahora mismo pues van a conseguir aportar. Bueno, pues es una iniciativa loable y por supuesto apoyable, apoyable en el sentido de que se trata de poner en valor una almazara, la Hacienda de Santa María, para que los que nos ven y nos escuchan se orienten. Esto está justamente en la carretera Jabalquinto, el castillo de Tobaruela, que siempre se ha dicho el castillo de realidad donde se ponía el nacimiento aquel napolitano, que muchos recordarán, y está pues a tres kilómetros de Linares. Linares es una almazara muy vinculada a la historia de Linares, vinculada a la propia historia de la Guerra Civil y sobre todo un lugar con solera, un lugar añejo y que puede formar parte de esa ruta oleoturística y desde la parte de Linares, por supuesto, como un elemento diferenciado y que forma parte de un paquete y completar el paquete turístico que tenemos en Linares. La almazara tiene todas las características de aquella obtención del aceite tradicional con una maquinaria original y demás y sobre todo con un sistema casi artesano de obtención del producto. Y si esta iniciativa se incorpora y además viéndolo desde la parte de diputación y estando nuestro diputado de turismo aquí, viéndolo institucionalmente institucionalmente y contemplándolo e incluyéndolo en ese paquete turístico para Linares es importante, para la propia diputación es importante porque la solera y los añejos de esta instalación pues no se encuentra en muchos lugares, ¿no? Y eso pues para nosotros es fenomenal, ya lo digo, desde el punto de vista local, desde el punto de vista provincial y un recurso más turístico y al mismo tiempo como no también una manera de buscarse la vida y una iniciativa empresarial que tiene éxito seguro por, sobre todo por, por, por el esfuerzo y las ganas y la energía que le están poniendo el empresario que quiere ponerlo en marcha. Sí, efectivamente, a pesar de que nuestro término es pequeño pero hay una gran inquietud empresarial en ese sentido y como decimos la necesidad aguda el ingenio y sobre todo cuando hay recursos que explotar. Si no hubiese recursos que explotar, si no hubiese energías, voluntades y ganas de esforzarse y por supuesto empresarios con esa voluntad y con esa iniciativa no se podría hacer pero afortunadamente lo tenemos y con esto yo particularmente que siempre contemplábamos un poco parecía que es que nosotros no somos aceiteros claro que somos aceiteros y fijaros que esto lleva más de un siglo aquí. En nuestros términos en nuestra ciudad y que tiene mucho que ofrecer y sobre todo cuando se descubra. Vamos, de hecho yo sugeriría que al mismo tiempo y coincidiendo que además en las campañas se volviera a retomar lo del nacimiento napolitano que tuvo siempre mucho éxito y que puede ser un complemento también patrimonio cultural y demás histórico a esta propia iniciativa que ya de por sí es histórica por todos los avatares y las vicisitudes que han pasado estas instalaciones y la relación que tiene con el currículum histórico de nuestra localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!